Los psicólogos son profesionales de la salud mental que se encargan de evaluar, estudiar, intervenir y prevenir cualquier problema relacionado con la mente. En 1960, la Universidad Autónoma de México aprobó el primer plan de estudios de la licenciatura en psicología. En 1994, distintas asociaciones relativas a la psicología tuvieron varios encuentros en la Universidad de Guadalajara con el objetivo de impulsar la labor de estos profesionales de la psicología. En el año de 1995 se creó la Federación Nacional de Colegios, Sociedad y Asociaciones de Psicólogos de México. En 1996 se acordó establecer un día que conmemorara a los psicólogos con tres objetivos principales, fomentar su trabajo, denunciar usurpadores del campo de la psicología y dar a conocer a nivel social los servicios de estos profesionales. Y así fue como el 20 de mayo de 1998 se celebraba por primera vez. Este mismo día se otorgó la primera licencia para ejercer la profesión en el país. La década de los 90 fue la primera cédula que se expidió, la cédula profesional, a un psicólogo aquí en México con el título de licenciado en psicología. No es por eso que en México se celebra el 20 de mayo en conmemoración. Existen diferentes áreas de especialización de la psicología, psicología clínica, psicología biológica, neuropsicología, psicología cognitiva, educativa, del deporte, entre otras. Otro dato es que los mismos psicólogos asisten a terapias por diferentes motivos, ya que como seres humanos no son perfectos y tienen una vida normal como cualquier otra persona. Tal vez la diferencia pudiera ser que ellos saben, de alguna manera, lidiar con las diversas situaciones a las que nos enfrentamos diariamente. Que nosotros mismos llevemos terapia, que nosotros mismos realicemos esos tratamientos psicológicos o inclusive a lo mejor ya que tengamos alguna psicopatología que requiramos también del apoyo psiquiátrico. No es malo y es parte de este estigma que hemos estado trabajando como psicólogos. En los últimos cinco años, esta profesión ha tenido un gran crecimiento y se habla de una de las carreras del futuro. En México existen 357.044 profesionales de la psicología, de los cuales el 70.4% son mujeres y el 29.6% son hombres, según datos del Observatorio de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Juan Brito, Meganoticias.